Vamos a aprovechar para conversar con Alejandra Monteoliva, que es la Secretaria de Seguridad de las Naciones, la número 2 de Burdich, digamos, para poder entenderlo bien y para poder entender también qué es lo que sucederá de aquí en adelante. Secretaria El Chino Leunis, El Pollo Álvarez, María Belén Ludoñi y todo el equipo de Poco Correctos la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo Belén al equipo. Gracias por el llamado. Bueno, estamos con mucha incertidumbre. Nosotros como periodistas, imagino también la gente que está mirando del otro lado, para poder entender una vez qué pasó de la justicia ordinaria, la justicia federal, la llegada de Patricia Bullrich. ¿Qué creen que va a suceder con esta situación de Loan? Ya pasaron 13 días y parece ser que todo arrancó de cero. Mira, lo que viene sucediendo desde el día de ayer con la llegada de Patricia a la ciudad de Goya y con el paso del caso al fuero federal es lo siguiente. Se ha constituido el comando unificado, que es una figura en la que las cuatro fuerzas federales más la policía provincial se articulan de igual a igual para seguir trabajando con un equipo de alta especialización, como lo tenemos denominado en el Ministerio de Seguridad. Tenemos asignado un comisario que tiene una expertise específica en búsquedas de personas. Se están trabajando nuevamente con el análisis de pericias, todas las pericias se están analizando. Se está ayudando a la justicia en todos los elementos para poder reconstruir en tiempo, en forma, en hechos, esa línea de tiempo de todo lo que sucedió. Se está tratando de identificar si hay o no esos puntos ciegos, ya sean físicos o temporales, apoyando obviamente todos los insumos que va requiriendo en este momento la justicia federal y reforzando el rastrillaje. El rastrillaje no se ha dejado de lado, se está intensificando. Es un terreno, ayer, como ustedes muy bien lo decían, Patricia estuvo en la provincia y todos hemos visto que es un terreno en algunas partes con animales, en otras partes con espejos de aguas, con lagunas, con zona de monte en algunos casos. Entonces, y no se descartan las hipótesis, por más que, más allá de la carátula del caso, se sigue trabajando con las hipótesis que se venían planteando. Entonces, eso es importante porque es reforzar toda la investigación que se viene haciendo hasta tener más indicios y más certezas que nos lleven a desentrañar toda esta situación.